Los meses de verano han sido más secos de lo habitual. A nueve días de la vendimia, Fernando observa su explotación de viñedos. Este año con cepas de 300 gramos, lo normal son unos 5 kilos. La primavera que cayeron son unos 40 o 50 litros, no hemos vuelto a ver una gota en todo el verano. Ya ha sido un verano asfixiante y la merma se nota en la cosecha. Explica que la sequía es mucho peor que otros contratiempos como el granizo o las plagas. Le ha dejado pérdidas del 40%, aunque ahora lloviera, sería tarde. Que le cuesta un par de años recuperarse la cepa o tres, suponiendo que llueva. El resultado es una uva mucho más selecta, tiene más piel y mucho menos carnaza. Pero en la venta granel, típica en la zona Utiel-Requena, esto no se valora. Las calidades no se premian. Esto no es Rioja, no es Rivela del Duero. Que buscan calidad, pero la calidad la pagan. La única solución, que al haber menos producción los compradores suban el precio. El año pasado se vendió el kilo a 22 céntimos. Una buena cifra para compensar los daños sería, dice Fernando, a 30 céntimos. La esperanza la tengo, de que aumente el precio para apalear un poco las pérdidas. Pero el precio final no lo sabrán hasta diciembre, cuando el vino ya esté preparado para venderse. Aunque Fernando tiene un seguro para todo tipo de improvisos, también tiene zonas de regadío en su explotación. Cree que esto a ojos del seguro le compensa. Miro el conjunto, yo el 20% para qué tiene de franquicia, no sé cómo vendría, porque tengo algunas parcelas que son de regadío que tienen menos pérdidas. El granizo y la sequía dejan este año una vendimia difícil, con pérdidas que superan en algunos casos el 50%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!